Piñata Smashlings del Piñataverse Asómbrate con los nuevos personajes de Smashlings Descubre los nuevos personajes de Piñata y sus Smashlings escondidos Cuídalos bien o podrán convertirse rápidamente en Smashlings amargos Descubre emocionantes play sets sacados del juego Puedes conducir el Jump Track para hacer una fiesta El mundo entero de Piñata te está esperando Peluches, play sets y figuras coleccionables Piñata Smashlings, la Vulcanita Buenos especiales para el juego en cada producto ¡Yay!